Es el momento de levantar el vuelo, sentirnos infinitos, cruzar el cielo. Es el momento de perseguir instantes que nos hagan sentir como nunca antes. Nada ríe, salta, siente, que cada minuto cuente. Salte del rumbo fijo, y sí, es a ti a quien me dirijo. Levántate, deja el suelo, porque es el momento de levantar el vuelo. Gracias.